Hoy en El Explicador, dos artículos recientes revelan nuevos efectos interesantes de dos productos vegetales muy populares. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, dos exoplanetas recientemente descubiertos son excelentes candidatos para encontrar vida en su superficie. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.